Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo ganar una de las 2016 paletillas que LM nos regala estas navidades. Es muy sencillo y no te va a costar ni un solo péntimo. Solo necesitas dos códigos de barras de cualquier variedad de LM, la cual vas a poder tener que cortar el código de barras. Lo cortas con unas tijeritas y en los polletitos que hay en todos los estancos, como ves, vienen los dos agujeritos para ambos códigos de barras y rellenar tus datos. Es muy importante que sepas que no es un sorteo, es a los 2015 primeros le darán directamente, sin ningún tipo de sorteo, como he dicho, una paletilla. Participar es gratis, porque aunque no fumes LM, si vas por la calle te lo puedes encontrar, como he hecho yo. Y mandar la carta viene franqueada, es decir, tampoco te va a costar un céntimo en sello ni demás. Los datos son muy simples, lo que te pido, una firmita y a mandarlo al correo. Y a esperar a recibir la paletilla para estas navidades tener jamoncito que llevarnos a la boca. Buenas noches.